Buenas mis valientes, ¿cómo están? Espero que todo marche bien. Hoy quería hablar un poco sobre el porqué es importante tener una visión de la vida. Sobre todo respecto de las cuestiones trascendentales, si hay un Dios, si existe vida después de la muerte, etc. Estamos en una situación, una coyuntura mundial en la cual hemos perdido un poco el rumbo. O estamos como en una situación de desamparo, a nivel de, no encontramos un sentido de la vida, un propósito. No hay guías, no hay referentes, a grandes rasgos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿qué hacer como para lidiar y atender el problema de nuestra insatisfacción? Esa sensación de que nunca estamos del todo bien. La felicidad o el bienestar es algo muy pasajero, que nunca dura demasiado. Según yo veo la situación, hay tres opciones, tres posturas que la gente puede tomar respecto de lo trascendente. Una es una cuestión así, digamos, de escepticismo, agnosticismo, es decir, yo no creo que haya nada realmente trascendente, simplemente somos animales con cierta inteligencia, nos alimentamos, nos reproducimos, vivimos, morimos. Eso es todo lo que hay. Sé feliz mientras puedas y no te preguntes, no cuestiones demasiado. Postura, postura, digamos, del materialismo que impera la actitud cientificista, así dura y rígida, ¿no? Primero, postura. Segunda, gente que cree que hay alguna trascendencia, por ejemplo, en algún dios o multiplicidad de dioses, y que la salvación es algo después de la muerte, y alguien nos va a salvar, y hacemos las cosas bien, iremos al cielo. Muchas religiones, más o menos, a grandes rasgos, creen en esto. Son las religiones teístas. Y la tercera postura es de gente que también cree que hay algún tipo de trascendentalidad, pero no hay algún ente autónomo, autárquico, dios, que designa a voluntad y nos envía maldiciones o bendiciones, según nos portemos bien. No. En esta última estaría el budismo, el taoísmo, jainismo, puede que haya alguna otra por ahí, es la que yo adhiero, en la cual se hace énfasis en que nos hagamos responsables nosotros por nuestras acciones. Tenemos que tomar decisiones. No podemos seguir así de una manera pasiva y que me salven. No. Nosotros mismos nos tenemos que salvar. Nosotros mismos nos tenemos que empezar a cuidar y a querer y a proteger. Si no, nadie lo va a hacer. Es como que debemos tomar el toro por las astas. Con responsabilidad, con una actitud madura, una actitud adulta. Pero yo creo que es necesario seguir un camino. Sea cual fuere. Necesitamos sanar. No estamos bien, digamos. El Buda puso la vara bien alta de lo que significa salud mental y, a grandes rasgos, ninguno de nosotros estamos muy sanitos que digamos. Nuestra situación actual se asemeja a la de un volcán latente. Podemos hacer erupción en cualquier instante. Basta con que se cumplan ciertas condiciones y se den ciertas situaciones que somos todos asesinos en potencia. Quizás lo estoy exagerando un poquito, pero para que se entienda. No somos dueños cuando nos asaltan los estados no virtuosos. La ira, el odio, celos, envidia, deseos interminables, codicia, etc. Estamos poseídos, entonces perdemos el control. Y en esa situación somos capaces de hacer cualquier cosa, literalmente. Por eso es que debemos seguir un camino. Que nos lleve a generar técnicas y herramientas para que podamos lidiar y gestionar con inteligencia. Es cuando nos suceden estos estados no virtuosos, aflicciones mentales, emociones negativas, como lo quieran llamar. Por eso es que yo creo que ya no es una opción seguir seriamente un camino de autoconocimiento. Es algo de vital importancia, es imprescindible para que podamos tener una convivencia en armonía con todo nuestro entorno. Con la sociedad, con la naturaleza, el planeta Tierra. Estamos todos unidos. No existe tal separación. Somos todos parte de un ecosistema interdependiente. Así que bueno, estas son las reflexiones que hoy quería compartir. La vida, en algún punto, es un juego que debemos jugar. Debemos tomar decisiones. El reloj cliquea, el tiempo pasa y nos toca hacer la movida. Nos vemos en el próximo Encuentro Filosófico. Chau, chau. 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 Gracias.